Lindas burras y amadas las Ignacias que Doña Cuja de Cariño les decía Las Nachas Llegó a los de Candelario Directo desde Jalibú Vería que se moría de ganas Y a papá Characuta a su mujer Al fuego Candelario A su compadre se encontró Le dijo compases de buca Las Nachas rentan pa' vivir El fuego Candelario Se fue directo a su cacal Y adentro se encontró tres tipos Pidiéndole a cuca con perdón Cuanto por la Nacha Doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por la Nacha Doña Cuca Yo quisiera ver a mi espio un ratito Cuanto por la Nacha Doña Cuca Yo las quiero y les pido un desbendido Cuanto por la Nacha Doña Cuca Yo las muero a todos sus trabajos Yo las quiero y les pido un desbendido El antiguo como está Y la historia Y hace la cama Candelario Llorando por su decepción Pero la punca se interruzo Pidiendo a aclarar la situación No seas fruto, Candelario No hay por qué dudar de mí Las Nachas son esas dos curras Que tengo en renta pa' vivir Porque con un huracán de Mario Suya tenrisa se volvió Y era tanto su glorio Que también a Cuca le pidió Cuanto por la Nacha Doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por la Nacha Doña Cuca Yo quisiera fueran ellas por un ratito Cuanto por la Nacha Doña Cuca Yo las quiero y les pido un desbendido Cuanto por la Nacha Doña Cuca Yo las quiero y les pido un desbendido Y las sesiones de la Nacha Doña Cuca Y así termina la historia Con un final feliz y feliz Hasta luego, muchas gracias